Así que vamos a bailar otro ratico, ¿sí o no? Sí señor, queremos invitarlos a la pista porque esto con soberana orquesta dice van a bailar así. ¡Upa! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Upa! A ver, ¿cómo dice? Después de una semana buscándome en la vida Yo me voy a la esquina porque quiero gozar Y voto en mi carrito y me voy a encargar Lo pongo brillosito para salir a figurar Recorreré a su casa y le digo a mi vieja Repáreme la ropa que mejor me queda Voy a hacer un poquito y llamo a mi negrita Paso porque a las ocho me muerejita Yo te prendí negrita y pensaré mañana Vacilamos la noche y todo el fin de semana Y es que esta vida, hermano, es la misma rutina Me cansaré en la noche y en el día las partidas Y pa' hacer lo que quiero y ser libre de mis panas Solo tengo chance En el fin de semana En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero vacilar En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar Yo bebo mi cerveza, bebo mi ron Y me llevo a mi negrita y a mi papá Y me llevo a mi negrita y a mi papá Pero que es sui, tienes a mi negrita Bueno, bueno, entonces Vamos a la pista Porque esto se prendió Esa mujer la quiero tanto Esa mujer la quiero tanto Es hermosa, es un encanto Es hermosa, es un encanto Enamorado, 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 enamorado de ti Atácalá aquí y acá, atácalá aquí y acá, atácalá aquí y acá, atácalá Morena ve, ven donde vi 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 Eso Oye, salga a bailar, que llego en la zona Yo me voy de aquí, yo vine a gustar Mira esa muchacha, ay qué buena está Yo me voy de aquí, yo vine a gustar Mira a esa muchacha, ay, qué buena está Y ella me vio y se enamoró de ti Y ella me vio y se enamoró de ti Y ella me vio y se enamoró de ti Pa' bajo, dale pa' bajo, dale pa' bajo Oye, agáchate, pa' que no se consolará Tiene buen swing Es el puro swing Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que sea hasta que amanezca Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que sea hasta que amanezca Fiesta, mujeres buenas, todos están bailando Y la gente quiere que sea hasta que amanezca Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que sea hasta que amanezca Esta fiesta está sentida Yo me bebé y yo me fría Esta fiesta está aquí que va Y nos contamos ver la huella Esta fiesta está guiante Un panito pa' compadre Esta fiesta nos acaba Esto sigue hasta mañana Esta fiesta sigue, sigue Seguimos de fiesta en fiesta Esta fiesta sigue, sigue Seguimos de fiesta en fiesta Oye Y esto es un puro swing ¿Y te lo traes? Soberá Oye, pitufo ¿Cómo vos? ¡Ajá! Esta fiesta sigue y sigue Seguimos de fiesta en fiesta Esta fiesta sigue y sigue Seguimos de fiesta en fiesta Y aquí se armó Todo el mundo Con el rompecintura Sube, sube la temperatura Con el rompecintura Es que yo sé que te gusta La cintura, la cintura, la cintura, la cintura